Pudieran hablar de mi vida, lo mucho que te amo y dios Si tu me dieras un beso, me ha de correspondido por mis caricias de amor Y el flor eres hermosa, eres perfumada rosa, eres nascido para mí Acerca su pecho al río, llorándome que hace frío Y así seré más feliz Hoy en la día me despido, mañana es la misma hora, nos volvemos a ver Eres mi flor eres hermosa, eres perfumada rosa, la dueña de mi querer Eres mi flor eres hermosa, eres perfumada rosa, eres nascido para mí Acerca su pecho al río, y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Acerca su pecho al río, llorándome que hace frío y así seré más feliz Y así seré más feliz ¿Vale? 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 ¿Vale?